o por ejemplo os digo que os tocáis parte del cuerpo, os digo por ejemplo tocar tobillo, rodillas, orejas o por ejemplo os digo miradme para acá y miradme a mí, giradme, pero así eso, y digo jumping jack, venga todos jumping jack y cuando yo os diga, estáis haciendo esa actividad y yo os digo, blanco, tenéis que coger un tapón blanco y el que coge el tapón blanco tiene derecho a coger la pelota y lanzársela al compañero o sea, el que coge el tapón, coge la bola y se la tira al compañero, ahora una cosa, cuando se la tira al compañero, tú no puedes ir corriendo detrás de él o sea, no puedes rebasar la línea y el otro puede huir, ¿de acuerdo? y si el que lanza la pelota, el otro cuando le da, es punto para el que lanza la pelota pero si al lanzar la pelota, el que va a ser quemado coge la bola, es punto para que coge la bola ¿ok? pues venga y eso sí, siempre volvemos muy rápido, ¿vale? siempre volvemos muy rápido ¿vale? pues venga, todos jumping, todos jumping, venga rápido, no, pero miradme a mí miradme a mí, es que si no le doy un manotazo de al lado venga, jumping ahí, que se vea fuerte ¡verde! ¡verde! y no hay punto si uno directamente si uno directamente se va corriendo si uno directamente se va corriendo es dos puntos para el otro hay que ir siempre a por el tapón ¿vale? bien, pues otra vez nos ponemos mirando para acá hacemos jumping, venga vamos, venga ahí uno, dos uno, dos uno, dos blanco blanco ¡venga, rápido! ¡rápido! ¡venga, rápido! ¡venga, rápido! ahora tal y como estamos en la línea hacemos fondo nos ponemos a hacer fondo en el... no, no, mirando para allá mirando a la bola mirando a la bola no, con los pies en la línea negra con los pies en la línea negra ¿más para adelante? no, no, más para adelante más para adelante donde tienen las manos los pies pero para acá no, hacia la bola mirando a la bola pero más cerca de la bola ahí, donde está Edu y eso más o menos en la línea venga 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 Iván, vamos uno dos tres cuatro cinco ¡rojo! ¡no! Venga, rápido, por favor. Venga, rápido, venga, rápido. No, no, no hacemos flexiones. Ahora nos ponemos de pie y empezamos con, tocamos con las dos manos, orejas, tobillo, oreja, tobillo, cadera, cadera, que lo aprendiste el otro día, ¿dónde era? Cadera, rodilla, cadera, oreja, rodilla, tobillo, negro. No hay color negro. Están concentrados, están concentrados. Venga, rodilla, cadera, tobillo, rodilla, oreja, tobillo, verde. ¡Vamos! 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 Vale, ¿dónde estamos? Así estamos haciendo un poco de preparación física, que sé que después de comer os sienta muy bien. Le dais la espalda al balón y vais mirando cada uno al fondo de su parte del pabellón y ahí empezamos a hacer sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rojo. ¡Vamos! 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 Venga, que vamos a hacer uno de los... Vamos a hacer penúltimo. Venga, que vamos a hacer penúltimo. Ahora, sentadillas, de espaldas, sentadillas. No, eso ya lo hemos hecho de espaldas, sentadillas, ¿no? De cara, de cara, poneros de cara. De cara ahora vamos a mezclar sentadillas con las partes del cuerpo. ¿Vale? Venga, sentadillas. Y tocamos oreja, sentadillas. Seguimos sentadillas. Rodillas, tobillo, oreja, rodilla, cadera, oreja, tobillo, rodilla. ¡Verde! Vale, recogemos las bolas y los tapones. Los tapones, cada uno en su sitio y las bolas tenéis que volver. Aquí todos por grupos de seis y cada uno con una bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!